Mira este, mira nene, así que lámamela bien que vamos a salir esta noche Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumer Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé Yo te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha conflacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Uh-oh ¡Eso! Yo me lo pides ¡Eso! Yo me porto bonito Yo me porto bonito Que lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Ay, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ay, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas con VIP. Un VIP, ay. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ay. Que sonrían las que ya les metía en un VIP. Un VIP, ay. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que toita son mía. Una dominicana que jugó a bombón. Jugó a, jugó a bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que vuelven con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas con la mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi, me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi, me pregunto. Y tú me preguntó, 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 pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la puede llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte, hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrido y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. Tenga, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no quiero ser así, ya, no quiero ser así, ya, no quiero ser así, ya, no quiero ser así. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Y mi mirada cambió cuando tus ojos pí Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado y aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que dos tus besitos Y solo mírame con eso soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo estoy bien Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar serpita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Vente al acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí Pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de saicos toquea No breguen la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mi que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro Y en to' y to' la pose Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco Eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Pero no busco un gay Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces miente también Apaga las notificaciones en el celo Ya tiene lo suyo Pero hoy quiere joder Y Yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 La 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Si la ve no le hable de eso La pino que Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co J-Cortez Oasis team Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Cortez No, no va a ser usted Bad Bunny, J-Cortez Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man Que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que estuva Mami que rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo Una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no, Cancú Pide otro moscomión Ey Que ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tienes Un culo bien grande, eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón, contigo hay un blond Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pasto, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi, oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, oh, oh Bad Bunny, baby, oh, oh Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Yeah, 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 eh, 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 eh Así, siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, 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 de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O va a hacer otro pa' la cola Tu pico te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que de la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco las que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací así Voy a el beat Tú no es pa' meterle al beat Pero como que volví yo no entienda Si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compré una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puedo con las inceterías Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sí maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca, se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando Como en el Lollapalooza Marihuana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR, te pillan los Tommy New York Ah-ah, Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo La Opa Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings El Renero punto com Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quito Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y debes el cora Yeah, yeah, yeah Mira, nene Así que hágamela bien Que vamos a salir esta noche Ya, 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 ya Ey En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito Tú eres bebecito Tú eres bebecito Y en la calle ando suelto Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde de resumen Sé que te dejo Te asume Y de una de pecho Me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Gracias.